Vamos a cambiar una de las informaciones parlamentarias de nuestro país, esperan un pronunciamiento oficial por parte de Paraguay, el por qué rechaza la inclusión de Bolivia al MERCOSUR. Federico González, viceministro de Relaciones Exteriores, declaró en las últimas horas que objetará 6 de 183 resoluciones tomadas por el MERCOSUR, cuando la representación del país no se encontraba presente. Entre estas objeciones está la participación de Bolivia en esta alianza comercial, asegurando que no se hizo parte al país paraguayo para esta decisión. Los parlamentarios de nuestro país aseguran que desconocen la razón y que esperarán un pronunciamiento oficial sobre la negativa. Esperemos de que no sea una actitud política egoísta de parte del gobierno actual del Paraguay. Algunos también dicen que la mayoría es la que decide qué se debe hacer, si se incluye o no a Bolivia en el MERCOSUR. Si un país está observando, obviamente tiene su propio criterio, pero ojalá que en la sesión plena, pleno que se lleve, pues entienda que no es un capricho de uno o dos países, sino es una visión integral. Por otro lado, algunos diputados piden que el tema del ingreso al MERCOSUR debe aún explicarse de manera detallada, teniendo en cuenta que algunos no saben cuánto beneficio o perjuicio traerá al país. Pero primero tenemos que saber si el país está preparado para competir también con la industria de esos países que también podrían ingresar al nuestro. Bolivia busca el ingreso al MERCOSUR y para esto asiste este viernes a la cumbre que se lleva a cabo en Venezuela. El objetivo de nuestro país es ampliar los mercados para el comercio internacional.